Nos hemos convocado hoy para poder realizar una reflexión conjunta para construir con ustedes todo lo que será la Carta de Navegación de los próximos cuatro años en materia de política educativa. Hoy estamos acudiendo al llamado que hace el Ministerio de Educación Nacional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en el sector educativo para poder ir contribuyendo con todos los elementos de juicio que contribuyan al fortalecimiento del proceso educativo en este país. Creo que es muy valioso lo que el Ministerio de Educación está haciendo de colocarnos a todos los que estamos interesados o estamos dentro de este campo para poder reflexionar porque solo de esa forma, en un diálogo tranquilo, en un diálogo respetuoso, nosotros podríamos llegar a tomar decisiones correctas. Aquí nos encontramos rectores, profesores, profesionales del área de educación, donde estamos haciendo unos talleres para enriquecer esa nueva política que quiere el Ministerio de Educación Nacional desarrollar en cada entidad territorial. Desde los diferentes ámbitos de la educación estamos llamados a atender a la diversidad y a formular estrategias de acción que sean pertinentes a sus necesidades. Como pueblo, como indígenas, como huayú, es muy importante que nos sentemos con el Ministerio para dialogar sobre esto, como es el Plan de Desarrollo, ya que enfoca nuestras vidas como pueblo también. Las ideas escuchadas finalmente serán ideas que serán implementadas precisamente para eso, para mejorar nuestra educación. El país lo construimos entre todos en la medida en que desde cada ámbito, desde cada ciudadano puede aportar ideas para que entre todos construyamos el país que nosotros queremos. Con la educación sea el motor que movilice la sociedad y construir el país que todos queremos. Y este es un país para todos. Y esta es una cuestión muy importante que nos vamos a hacer aquí. Y este es un país muy importante que nos va a tener una qüestión de la primary en la zona y que nos va a tener su 7 a 5 años. Y este es un país muy importante que nos va a tener que cuidar y cuidar y cuidar y cuidar y cuidar y cuidar. Y esto es un país muy importante que nos va a tener queать.